El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le informó a su homólogo colombiano Iván Duque su intención de convertir a Colombia en aliado principal no OTAN, estatus que conlleva a privilegios económicos y militares para Colombia y la posibilidad y amenaza de intervenir en cualquier incidente fronterizo con Venezuela. Colombia, que ya era socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte desde 2017 y principal aliado de Estados Unidos en América Latina, reforzará su asociación bilateral y multilateral con Washington. En Colombia, principal productor mundial de cocaína, operan ocho bases militares estadounidenses. La presencia en Bogotá de Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, reveló pocos días atrás la preocupación de Washington por el anunciado triunfo electoral de la centroizquierda que lidera Gustavo Petro, que pondría en problemas el apoyo recibido hasta ahora por los gobiernos derechistas y ultraderechistas a las políticas y planes de Washington en América Latina. Estamos preocupados dondequiera que Rusia apoye a regímenes autoritarios y lo estén haciendo en muchas partes de este hemisferio, no solo en Venezuela, sino también en Cuba y Nicaragua. Estamos particularmente preocupados por el aumento de la influencia rusa a lo largo de la frontera y el potencial que podría estar alimentando a actores malignos y otros que no solo están activos en Venezuela, sino que tal vez intentan socavar la soberanía e independencia de Colombia, dijo Nuland en el Palacio de Nariño. Bogotá es una pieza clave en la política diseñada durante la administración de Donald Trump para el cambio de gobierno en Venezuela, que conjuga sanciones, poder dual y presión militar desde el flanco fronterizo. El nuevo estatus en la OTAN otorga a Colombia una serie de ventajas militares y financieras que no poseen otros países, pero sobre todo representa un claro signo de cercanía en las relaciones bilaterales y de dependencia en lo militar. Duque se abstuvo de opinar sobre la reciente reunión entre altos funcionarios de Estados Unidos y Venezuela y solo dijo que la posición de Colombia es la de apoyar la transición democrática del país vecino, una reafirmación entre líneas, del rompimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela. Queremos reiterar que la próxima Cumbre de las Américas será una oportunidad para celebrar la iniciativa de construir un mundo mejor, para generar mayor inversión y empleo que ayude a disuadir las presiones migratorias en el hemisferio. Nosotros queremos ser una referencia para otros países de América Latina, añadió Duque, quien termina su mandato en agosto. Estados Unidos quiere firmar una declaración regional sobre protección de la migración el próximo mes de junio en Los Ángeles durante la Cumbre de las Américas, mientras Colombia agude a las elecciones legislativas y primarias que definirán los candidatos presidenciales.